Estamos de vuelta en Global IT, tecnología para todos. Y bueno, las herramientas tecnológicas para trabajo, para trabajo remoto, sin duda incluyen al teléfono celular. Que se ha vuelto precisamente la piedra angular de todo lo que hacemos, de nuestra vida diaria, pero sobre todo, como decía, de la productividad. Hay gente que trabaja desde casa, los repartidores de aplicaciones, todos ellos utilizan alguno. Y para ver un poco sobre todas esas tendencias que encontramos hacia final de 2022, tenemos a Jesús Mejía, quien es el PR Manager de Realme. ¿Cómo estás Jesús? Hola, mucho gusto. Adrián, se admite por el espacio del día de hoy. Pues bueno, platicando de esas tendencias justamente, te puedo decir que los smartphones han ido evolucionando. Ustedes sabrán que hace muchos años el smartphone solo se utilizaba para mandar mensajes o hacer llamadas. Posteriormente, en 2007, cuando empieza la innovación digital, internet, los smartphones empiezan a tener mayor protagonismo. Y hoy en día se ha vuelto un ecosistema muy completo. No solamente el tema del smartphone, sino también lo que se integra alrededor con los IOTs para hacer el sistema del smartphone una herramienta de trabajo durante el día a día. Sí, Jesús, encantado de que estés aquí con nosotros de nuevo. Cuéntanos justo estos hábitos de consumo, por ejemplo, lo que decía Adrián de repartidores, etcétera. ¿Cómo es que están utilizando estos teléfonos de gama media, que además ya tienen todas las funcionalidades de un teléfono celular de gama alta? Es bien interesante, por ejemplo, el tema de teléfonos, la gama media ha crecido mucho en México, es uno de los que más compra la gente, sobre todo por el tema de precio, por el tema del diseño y también porque encontramos características que puedes encontrar un teléfono de gama alta, pero en teléfonos de gama media, como en el caso de nuestros teléfonos Realme. En ese sentido, hoy en día el smartphone se ha vuelto esta herramienta que te ayuda a la productividad, se ha vuelto una herramienta en donde la gente se conecta también con los empresarios, con los bancos, con las tiendas, porque hoy en día hacemos pagos con esto. Hacemos incluso para los repartidores que utilizan para navegar, para tomar servicios de delivery. Entonces, básicamente estamos todo el tiempo conectados a ellos y esto hace al teléfono una herramienta indispensable. Hay gente que pensaba que en este año de pandemia ya venía un pick down de los smartphones, porque obviamente ya empezaban a haber otros sistemas, pero al contrario, creo que la pandemia vino a reforzar. Incluso hubo gente que vio a la pandemia como una oportunidad para acercarse por primera vez al internet y utilizar el smartphone como esa herramienta de trabajo. Entonces, hoy en día ha crecido muchísimo el uso que le damos. Oye, Jesús, y aparte de los repartidores, de los delivery, ¿qué otros sectores se han visto que se ha acercado más a los teléfonos de gama media y gama baja? No me refiero a gama baja con decir lo que decimos en el future phone, porque ya ahora un teléfono de gama baja en ocasiones se tiene prestaciones que tiene un teléfono de gama media. Y el gama media tiene prestaciones que tiene un teléfono de gama alta, pero a precios muy asequibles. Entonces, basado en eso, ¿cuál ha sido lo que tú has visto como peer manager de Realme que ha funcionado más como mercado? ¿Y a qué mercado se ha dirigido? Pues mira, básicamente en el mercado, como hemos visto, la gama media es la que más interés tiene, pero también hay usuarios que prefieren teléfonos de gama alta. En este caso tiene que ver mucho con el procesador, con la batería, con la durabilidad que puede tener un dispositivo. Pero básicamente, en el caso de nosotros, manejamos diferentes gamas y precios accesibles que, por ejemplo, en el caso de este que acabamos de lanzar recientemente, que es el Realme 9, tenemos un precio de gama media, pero un teléfono bastante competitivo en cuanto a prestaciones como batería, como tema de cámaras, que realmente hacen un producto ideal para el usuario, que a lo mejor no tiene un presupuesto y que a veces es un tema interesante. A veces la gente quiere tener un teléfono bueno, pero no tiene el presupuesto y eso no significa que no puedas tener un teléfono bueno con un presupuesto bajo. Al contrario, en el caso de nosotros, ofrecemos un presupuesto accesible a la gente, que pueda tener una buena tecnología, un buen diseño y sobre todo características como comentábamos, la durabilidad, las actualizaciones de software, las garantías que tengan en un teléfono, que tengan un precio que realmente sea accesible a su bolsillo y que tengan las prestaciones para utilizar en el día a día. Jesús, pagos por teléfono es solo el principio de lo que se va a ver en un futuro, ¿no? Pues mira, hoy en día ha cambiado mucho también el uso. Hoy en día encontramos que también el servicio de hotelería lo utilizan muchísimo. Hoy en día el teléfono se ha vuelto la llave para desbloquear tu cuarto, para hacer el check-in, el check-out, para pedir servicio a la habitación. O sea, muchas empresas están adoptando el teléfono como esta herramienta para conectarse simplemente con la pandemia. Cada vez que ibas a un restaurante utilizabas el código QR de tu cámara para poder acceder al menú. Entonces, obviamente el teléfono sigue teniendo ese protagonismo, pero lo interesante es justamente cómo, además del teléfono, se integran otros sistemas como los IoT, los wearables, para hacer la experiencia aún mucho más interesante. Entonces, también por ahí va la tendencia de crecimiento en la industria tecnológica, ¿no? De cómo el teléfono empieza a convivir con todo el Internet de las cosas, haciendo que cada vez estemos más conectados y que la gente tenga acceso a la mejor tecnología que nos simplifique la vida. ¿Ustedes qué van a traer en ese aspecto? Pues mira, justamente tenemos dos años que llegamos al mercado Realme aquí en México y originalmente desde que entramos trajimos equipos de smartphones y trajimos los primeros wearables como relojes. Hoy en día estamos incorporando también audífonos y lo más seguro es que en los próximos años vayamos incorporando algunos otros servicios que tenemos en global, por ejemplo, como televisión, a lo mejor también como sistemas del hogar, que también tenemos a inspiradoras, entre otros wearables, que seguramente llegarán a complementar la oferta en México y que realmente hace una industria mucho más competida. Oye, el 5G viene a abrir muchas cosas, entre ellos mencionabas el IoT. Y con todo el ecosistema que tienen, ya podríamos empezar a hablar que ustedes también empezarán a trabajar de alguna manera con otras aplicaciones para empezar a crear aplicaciones, por ejemplo, para salud, para el transporte, para que se esté monitoreando tiempo, como platicábamos hace rato, ¿no? Que había, cuánto tiempo se está haciendo en la Ciudad de México debido al tráfico. Todo eso, ¿ya empezarán también ustedes a trabajar como Realme directamente con algunos desarrolladores? Pues básicamente estamos incorporando tecnología en los teléfonos que se vayan adaptando a las tendencias. Hoy en día en esos teléfonos, por ejemplo, en el caso del Realme 9, el Realme 9 Pro y los demás equipos que tenemos, que hemos lanzado, estamos incorporando incluso en el sensor de huella el monitoreo de ritmo cardíaco, que a lo mejor si no traes tu reloj para medir el tiempo de ese ejercicio, pero traes tu teléfono, puedes revisar tu frecuencia y lo puedes poner por categorías o incluso por el tipo de actividad que se está realizando para tener un control. Entonces, realmente, sí estamos pensando en eso. Además, también, no solamente es el tema de cómo podemos integrar la tecnología en ese sentido, como el monitoreo de frecuencia cardíaca. También pensamos en la desconexión digital. Y aquí es donde mucha gente me dice, oye, pero si ustedes venden teléfonos, ¿por qué quieres? La gente se desconecta. Pasamos casi ocho horas diarias en el teléfono, que si los sumas son 48 horas a la semana y al año se vuelve una cantidad de horas que vivimos esclavos del dispositivo. Pero también como empresa somos conscientes que tenemos que dar un respiro y también recuperar un poco la realidad. Entonces, también incorporamos en el caso de Realme una función que se llama cápsula de sueño, donde tú puedes desbloquear o bloquear aplicaciones para que tú puedas conciliar mejor el sueño y también no pases tiempo extra viendo tu teléfono, que a lo mejor también deteriore tu salud por el exceso continuo del dispositivo. Perfecto. Jesús, estamos hablando de teléfonos de gama media, pero para darle exactamente a nuestro público cuál es la gama media, qué características tienen y qué precios rondan para que ellos sepan exactamente de lo que estamos hablando. Pues mira, la gama media ha evolucionado mucho, ya no solamente en tema de que antes la gama media pensabas que era más limitada. En el caso de nosotros, la gama media incorpora características de teléfonos premium, por ejemplo, las cámaras. En este caso de este teléfono, el Realme 9, incorporamos una cámara de 108 megapíxeles, incorporamos una batería de 5.000 miliamperios, que son características que a lo mejor puedes encontrar más en teléfonos de gama alta. Encontrás una carga rápida, también hay un teléfono de gama media. ¿Cuánto se carga, por ejemplo? Este tiene una carga rápida de 33, pero por ejemplo tenemos otros equipos donde la carga puede ser superior de 60 watts, o incluso 80, que es lo que tenemos máxima en el GT Neo 3. Entonces realmente tenemos equipos que varían el tiempo de carga y que esa es una función que el usuario valora mucho, sobre todo pensando en un teléfono que te cuesta a lo mejor en este caso 8.999 pesos, pero que tal vez te incorpora. Y también incluso en la gama de entrada, que también es una gama interesante de nuestra línea de productos, también encontramos características que compiten con la gama media y que también tienen esa tecnología. Por ejemplo, puedes encontrar una cámara de 50 megapíxeles con un buen sensor que te permite tomar fotografías en condiciones de poca luz en una gama de entrada, o que realmente deja de ser ese teléfono que solamente podrías pensar que es para mensajería, sino también le das un uso adicional. Entonces realmente, como comentaba al principio, tratamos de hacer un mix de productos de manera que la gente siempre encuentre un precio accesible y que no esté peleado con la tecnología que puede encontrar y que desde el diseño, que es muy importante, tú lo veas premium, así sea un teléfono de gama de entrada o un teléfono de gama media. Generalmente los dispositivos de gama alta se caracterizan por el diseño, pero hoy en día puedes encontrar ofertas en el mercado como esta. Está muy bonito. Sí, me encantó. Pues nos tenemos que despedir, te agradecemos. ¿Qué van a tener de promociones para fin de año nada más dinos y dónde las podremos encontrar? Pues en el buen fin, estén pendientes, porque vamos a tener descuentos en varios equipos de Realme en diferentes canales de venta. Pueden seguir las redes sociales de Realme México, en Facebook, en Instagram, ahí vamos a poner las promociones, que de hecho ya ahorita hay algunas que están corriendo, por si la gente quiere ir a verlas, pueden encontrarlas ahí. Bueno, agradecemos a Jesús Mejía. Nos despedimos y agradecemos, nos hayan acompañado esta semana. ¿Zac? No, encantada de estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Global IT Media y recuerden buscarnos en todas nuestras redes sociales como tal. ¡Nos vemos!